Con el buen tiempo y el solecito debemos proteger nuestra piel y tomar precauciones ante, las agresiones solares para evitar la aparición de arrugas y síntomas de envejecimiento de la piel. Lo mismo ocurre en invierno, pues las agresiones en esa época serían las bajas temperaturas y el frío. Hoy en el blog de Promozarma conoceremos las propiedades del aceite de yoyoba, y sus beneficios para la hidratación de nuestra piel. Yo-yo-ba, una planta única Los aztecas descubrieron hace miles de años la planta de yoyoba, y la consideraban mágica por sus cualidades y propiedades regeneradoras de la piel. El aceite de yoyoba se extrae de la planta con su mismo nombre, y es un arbusto que crece en el desierto de Sonora y Baja California. Las hojas de yoyoba están protegidas por una fina película protectora que junto a la curiosa forma de sus hojas le ayudan a, aprovechar al máximo el agua y la convierte en una planta muy longeva que puede llegar a vivir más de 100 años. De las semillas de esta planta americana se extrae el aceite de yoyoba, tan preciado por tratarse de la única cera vegetal que existe. Además, es un aceite que al contrario de otros como el argán no necesitan prestar una gran atención para su cuidado, ya que, puede exponerse a la luz y mantenerse inalterable incluso después de 25 años gracias a su alto nivel de cerámidas en su composición. Propiedades del aceite de jojoba hidratante Como buen aceite que es, el aceite de yoyoba se recomienda especialmente para la hidratación de pieles secas y muy secas. Tratamientos específicos de la piel Al controlar y equilibrar la producción de grasas un aceite que se recomienda en pieles grasas y apneicas. Antiinflamatorio El aceite de yoyoba es un potente relajante y antiinflamatorio y, por tanto, puede usarse para, masajes antiestrés así como para tratar quemaduras, y rojeces causadas por una imprudente exposición al sol. Antiarrugas No tenemos que olvidar que cuando una planta vive muchos años tiene muchos puntos para acabar siendo un ingrediente clave en nuestros cosméticos. El aceite de yoyoba contiene ácido linoleico, y antioxidantes que ayudan a la regeneración celular de la piel. Limpiador No solamente nos sirve para hidratar, desinflamar y llenar de vida nuestra piel sino, que además actúa como limpiador facial incluso en la zona de los ojos. Cuidado capilar Su aplicación sobre el cabello y pestañas te sorprenderá con un fortalecimiento de los mismos. El abanico de posibilidades es tan grande que seguro que encontrarás la manera de hacerte con el aceite de yoyoba que mejor se adapta a ti entre los productos cremidral en promofarma.com. Una, manera de disfrutar al máximo de los beneficios del aceite de yoyoba es a través del Body Milk Jojoba de Laboratorios Forgan, especialmente pensado para las pieles más secas y delicadas. No esperes más y luce una piel joven, y sana gracias a los beneficios de la yoyoba. No esperes más. 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 No esperes más.